Y los niños, niñas y adolescentes del lecturón, que es un taller de lectura y escritura que hay en la ciudad de Santa Fe, que lo coordinan Pablo Bosch con Belén Lamboglia. Desde hace un tiempo atrás venimos trabajando en algunas propuestas, hemos reconocido ya los casi 10 años que llevan de trayectoria, donde más de 30 chicos de la ciudad forman parte de ese esquema, que es muy participativo, que es innovador. Y en una visita que hicieron al Consejo, hace un mes atrás, nos comprometimos con Sebastián, con Sebastián Piedra, presidente del Consejo, a realizar una especie de sesión especial con ellos aquí en el recinto. Y hoy vienen con un conjunto de ideas y de manifestaciones sobre temas que les interesa de la ciudad, que lo van a estar tratando en la jornada de esta tarde. El lecturón es un taller de experiencias comunicacionales basadas en la promoción de la lectura de literatura. Hace 6 años lo inauguramos y tenemos un programa radial que se emite desde hace 3 años por la 91.9 Radio de Noticias. Y este año estamos estrenando el Lectu TV, que es un proyecto de televisión que trabajamos durante todo este año, en donde difundimos cuestiones de interés de los chicos, que nuestros grupos van desde los 5 años hasta los 17, más o menos. Tenemos chicos trabajando en proyectos culturales en nuestro espacio. Gracias por ver el video.